muy buenas bienvenidos de nuevo por aquí seguimos en el supermercado de la luz lo dejamos aquí por la noche después de comprar la estantería cuadrada de buscar otro sitio porque aquí no la veo muy no la veo muy fina pero bueno es lo que vamos a pasar el día a ver cómo nos fue vaya hombre que viene aquí que expone a comprar a las nueve de la noche pues nada nos armaremos de patencia hasta que se vaya el remedio a ver voy a ir mirando que me falta aquí esto es pasta macarrones vale mira azúcar por aquí las patatas a ver si soy capaz de quitar estas patatas que si no vale pues voy a trasladar los cereales ahí y yo creo que podemos poner todo el azúcar en la misma estantería tenemos este azúcar podemos las dos cajitas y este de aquí también de azúcar me parece bien lo pondré así cuando pueda a ver si se va el señor este a ver que me está dando dinero que no le voy a decir yo que no pero bueno 94 ni tan mal vale pues nada antes de que venga alguien más 64 bueno 10 caros 9 no he encontrado 46 satisfechos vale bien hemos ganado bueno tenido en cuenta que ya no tenemos el préstamo vale ha subido el zumo de manzana a ver si ha subido bastante no mucho pues es que lo iba a poner a 3 pero es que igual lo voy a poner a 2.99 vale venga vamos allá a ver primero cositas factura de la luz que de esas no me libro esto asegurarnos por si acaso vale vale esto esto lo tengo más complicado a ver hemos dicho que me faltaba azúcar pero que claro si lo pillo lo van a poner ahí y a ver lo malo de tener los tíos estos voy a hacer un pedido de cereales aquí vale y este esto para empezar ahora se van a volver no me queda ni una caja oye he visto una caja volando literalmente a las manos volando como esta a ver bueno antes de nada antes de que me la líne vale vale bien un cereal no sé si puede llevar las patatas imagino que no ojo que me puede llevar las patatas ya está ya está ya hemos trunfado no me vengas ahora con bolsas de patatas ¿eh? ¿dónde vas tú? ah pues algo venías ¿eh? ¿y mis ¿y mis cereales? ¿que habéis hecho la caja de mis cereales? ¿que me falta una caja de cereales? ya la buscaré vale pues han robado una caja de cereales que no sé dónde está vale pues tengo que sacar esto de aquí cuando pueda es que me han quitado la caja vamos a ver sal de de los dos vale vamos a ir poniéndoles cositas para darle trabajo y así me dejan en paz vale esto café como está la cosa vale no sé uy eh nada café bien esto de momento bien esto el botecito de este de azúcar esto está por abajo aquí vale dos de estos vamos a ir pidiendo eh azúcar de este dos a ver este dos vale ¿quién más? eh bizcochitos bizcochitos y azúcar no bizcochitos sí ah pasta pasta basta bizcochitos que los encontraré aquí ah bueno es tarta voy a pedir esta también también hace falta y la pasta pasta que no tengo nada vale vamos a pedir dos más un poquito de harina queso de este que siempre me hace falta vamos a ir pidiendo cositas quiero tener a esta gente distraída que yo pueda hacer lo mío vale no sé qué cereales me faltan no esto los los rancos que son están por aquí ¿no? bueno están más arriba ¿dónde están? estos vale venga a ver voy abriendo yo busco que serían estos vale bien bien vale la dejamos ahí pin pam una esta espérate ya no estoy eh chocolate quitamos esto por aquí y la última esta es la que más miedo me da porque sé que tengo una caja guardada y como vale listo le voy a pillar uno de chocolate la madre que creo es que es que lo sabía es que sabía que me la iba a salir no es que esta no o sea ya no la repones me va a hacer reponerlo yo ahí vale vale y ahora tenemos uno y lo ponemos ahí y listo esto me viene perfecta esta caja para todo vale vale y esta también espérate espérate que viene no no uff pensaba que venían ahí y ahí ah ah pues no no venía no sé si esto no está allí ahí tampoco ahí espérate me quito yo esto ahí vale pues esto listo ¿qué más? necesito uy que necesito cositas por aquí entonces bueno cosas de limpieza en general ya pues ya que estoy vamos a hacer compra compra de cosas de limpieza vale vale y ahora unos cuantos de estos listo vale necesito una de azúcar de esa para hacer el cambio aquí yo con una ya soy feliz intento buscar aquí ahora esto no esto no es nada que ahí la piqué vale perfecto ya está que la dejen por ahí me va gustando esto de la recolocación vale necesito macarrones estoy dejando un montón macarrones ahí estoy ganando poco ¿no? pues a mí tenía 8000 a ver los macarrones de aquí hola y de aquí nada bueno a ver me he gastado un dinerillo yo voy a comprar de aquí de este no me parece de este no a ver vamos bien de queso sí huevos de estos están por aquí abajo ¿dónde están? aquí vale bien bueno más o menos se van reponiendo las cosas aquí el papel vale lo demás el éndecito a ver si antes de que cierren el suelo voy a comprar una voy a comprar dos a ver mi caja del suelo esto no es esto tampoco esta sí lo que no se vea yo no lo tapo ya a ver aquí esto también sé esto no esto si lo pongo aquí no quiero perder ninguna pero qué pinta de que no ya no ya no puedo cumplir nada más así que lo que sí puedo cumplir es la licencia que le tenía yo ganas y yo creo que va a ser lo que vamos a pillar hoy vale tengo dos opciones nada más azúcar qué bien y más café y esto carne no sé qué pillar esto tiene pinta de ser todo congelador o nevera esto es tontería son refrescos bueno igual son de vera también hay mucha cosa no sé qué qué pillo bebidas vale vamos a rotillar a ver esto empieza aquí estantería bien nevera 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 estante vale el azúcar no tengo hueco que puedo quitar una parte de esta o la puedo poner aquí de momento lo que sí me necesito es una nevera esto no cabe en serio me meto el ordenador de nada de momento ahí a ver necesito una nevera como ha dicho nevera mini nevera nevera individual congelador tripe esto qué tipo de nevera es porque lo veo pequeño bueno pillaré una de estas vale entonces necesito un no te café y una de estas esto para mañana me queda bastante más toda esta gente que tiene que pasar por caja hoy ha sido un día malo hoy no es todo vacío a ver yo no tendré azúcar de ese por aquí mira justo es que me viene genial esta cajita listo ya tengo hueco ya tenemos hueco para el azúcar esto esto vale esto ya lo van reponiendo el café el café es lo malo donde puedo poner yo más café podría hacer un estante de café poner el té aquí y todo el café aquí sería una opción bueno ahora veremos cada vez que veo el techo de verdad qué pena casi a ver si llego a los 4.000 nada tanto lo ve mucho pero bueno venga a subir el vodka vamos a subir el vodka va aquí vamos a ponerlo a este que yo creo que esto se sigue vendiendo vamos a hacer la compra la nevera importante nevera nueva a ver si soy capaz de poner esto ahí son iguales ¿no? ya sé que la cambien o algo a ver bien vale es que no quiero café el café entonces ¿qué he dicho? a ver necesito mover el té allí de momento ahí esto esto lo colgo en ellos ¿qué más? ¿tú qué es? esto es cola también ¿no? a ver esto es papel nada es más café este a ver esto ahí falta una esto no esto tampoco 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 este ya está café La opción sería mover el té hasta allí. Cosa difícil, pero bueno. Una cosa es pedir una década de té. Vale, bien. Y ir a buscarla corriendo antes de que se la lleven. Bien, vale. Pero no tenéis cajas en el almacén. Un momento. Yo tenía dos cajas de café aquí. ¿No? Yo he dejado dos cajas de café ahí. ¿Mis cajas de café? No, es que llevas. ¿Llevas eso ahí? ¿Mi café? No puede ser. ¿Me han robado el café? Mira, me lo han puesto ahí arriba. Qué vergüenza tiene. ¿Por qué voy por aquí? Vale. Esta de la licencia ya estaba todo, ¿no? Esto, 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 esto y café. Vale, bien. Pues ahora... Café de este. No, café de este. No. Del rojo. Este. Vale, bien. Vayan colocando. De esto también. De esto una. Venga, vamos a ir. Vamos a llenar el almacén. Agua. Vale, cola. Este. Bueno, pedíme el yogures. Vale, ahora pido dos carros más y abro la puerta. Que si no, no me da el dinero. Vale, una más. ¿Ves? ¿Dónde me he quedado? Vale. Macarrones. No, de azúcar. Me he quedado. Ahí. Es que esto ya se dispara. Tenemos que esperar. Uf. Bueno, pues nada. Cuando tengamos dinero. Bueno, necesitaba busca. Pequeño detalle. Y el que estén en la caja encima, ¿qué pasa? Siga ahí, el tío. Pero, que siga ahí. Es que tengo uno menos. ¿Qué pone las estantes? Está teniendo un puto. No, 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 no. No me he acordado. Ojalá las prisas tú, las prisas. Madre mía, qué liada. Vaya liada la nevera. Lo ha liado. No, no puede ser. A 65. Hombre, tampoco. A ver si no han pasado por caja. 67. Tengo que recuperar las pérdidas. A lo mejor no han pasado por caja. Ah, el café. Café, quita, 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 quita. Café. No he vendido nada. No he vendido nada. Aquí no puede ser. Demasiadas cosas a la vez. Es que el problema está en que estoy solo. Mal pasta. Así que. Anda, si se mueve. Ah, que están llenas las estanterías en el almacén. Es por eso por lo que no se mueve el tío. Ya está. Deja un hueco. Es que no lo puedo tener parado ahí. Pizzas. A ver. Casi, casi. Casi, casi podemos hacer el pedido. A ver. A ver. Esto sigue. Bien. Esta caja. Reales. Todo bien, ¿no? Uno, uno, uno. Lleada. Lleada porque ahí no van. ¿Y este que sube? No veo. Está lleno. Ya puedo pagar. Vale. Ahora va a seguir ahorrando. Vale, ahora ocho tintos. Este está lleno, ¿no? Patatas. Vale, pues patatas. A ver si alguien se ha llegado. Pues no ha ido muy bien hoy. A ver, bueno, no ha ido mal tampoco. A ver, es que la licencia se ha llevado mucho. No. A ver, todo el mundo quejándose de las cajas. Que no me quiero poner yo ahí. Pero veo que no me queda otra. Me faltan siete. A ver, venga, va. Vamos a... La pueden pasar por aquí. Tanto rollo para dos cosas. No hay harina. No hay nada. Señora, vamos a poner un yogur. Solo. Un yogur. Y encima con tarjeta. Un yogur y con tarjeta. Es que de verdad. Es que esto es una buena compra. Con tarjeta. No. No. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. Hay algo, ¿eh? No sé. Encima lo tengo todo vacío. No tengo nada. Hoy ha sido un día muy malo. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. Pero malísimo. Perdí un montón de dinero con el busca. Pero mucho. Qué pena. A ver, miedo me da. Veinticuatro. Qué poco. Que no veas. Ha subido el helado y le saco patatas. 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 Basis. Perfecto. Qué ha subido. Pues no sé. Vamos a poner el botón. Vale, pues. Madre mía lo que tiene aquí todavía para colgar. Vale, pues lo voy a dejar por aquí. Voy a hacer una cosa porque tengo un descontrol en el almacén, que yo sé que tengo un descontrol. Voy a dejarlo aquí, pero voy a reorganizar esto. Voy a vaciar todo el almacén fuera de cámara, digamos, y los voy a recolocar todo de nuevo a ver cuántos huecos puedo aprovechar. Yo creo que tengo repetida 20.000 cosas, porque yo colocaba cosas, ellos colocaban cosas y al final tengo que usar repartida en 20 sitios. Mira, veo una caja de cereales aquí, la misma aquí, que se puede evitar estas cosas mejor. Nada, lo voy a dejar por aquí. Como siempre, pues ya sabes, si te ha gustado, le das a like. Si te suscribes, pues ayudas al canal a que siga creciendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.